Hoy les queremos presentar el proyecto de investigación Zenova Vigencia 2020-2021, el proyecto denominado Determinación de las Propiedades de un Material Compuesto de PER recuperado a base de silicato de aluminio para uso industrial, como modo de reutilización del material plástico que genera la Regional Rizaralda. Es un proyecto en convenio con el Centro Agropecuario y el Centro de Diseño y es un proyecto financiado por Zenova. El proyecto consiste en una campaña de recolección de todo el material de PET, después pasa a un proceso de triturado del plástico, pasa a un proceso de extrucción para peletizado y por último nuevamente pasaría a un proceso de inyección para generar probetas y finalizando ya sería todo lo relacionado con las pruebas de la nueva matriz polimérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!